El quinto pasaje. Este, dice él, es otro texto de ellos. ¿Quién se jactará de tener un corazón puro? Y luego respondió a esto con varios pasajes, deseando mostrar que puede haber en el hombre un corazón puro. Pero omite informarnos cómo debe tomarse el pasaje que informó como citado contra él, para evitar que la Sagrada Escritura parezca oponerse a sí misma en este texto y en los pasajes por los que da su respuesta. Nosotros, por nuestra parte, le decimos, en respuesta, que la cláusula. ¿Quién se jactará de tener un corazón puro? Es una continuación adecuada de la oración anterior, siempre que un rey justo se siente en el trono. ¿Por qué, por grande que sea la justicia de un hombre, debe reflexionar y pensar, no sea que se encuentre algo reprobable, que en verdad se le haya escapado a su propia atención, cuando ese rey justo se siente en su trono, cuyo conocimiento ningún pecado puede posiblemente. Escapar, ni siquiera aquello que se dice. ¿Quién entiende sus transgresiones? Cuando, por tanto, el rey justo se siente en su trono. ¿Quién se jactará de tener un corazón puro? ¿O quién dirá con valentía que es puro de pecado? Excepto quizás aquellos que desean jactarse de su propia justicia, y no gloriarse en la misericordia del juez mismo. ¿Quién se jactará de tener un corazón puro?